Mientes también Mientes también Que te quedarás contigo una vida entera Que contigo Dios invierno es solo primavera Que las horas son de magia y no la vas a dar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hacia el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siempre, siento que eres solo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vino Como es falso al aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es siempre Y aunque todo es siempre Tú mientes también Cuando dices siempre, siento que eres solo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Como es falso al aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que tu amor llenas mi piel Y aunque todo es siempre Tú mientes también De que todo es siempre Mientes también Mientes también Mientes también Ay, que me sabe a verdad Y todo lo que me das Todo lo que me das Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es siempre Y aunque todo es siempre Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Mientras también Mientes también Gracias por ver el video.